¿Tienes los botes ahí delante para que puedas verlos? Bien, 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 también bien, por ahora tranqui. Se va sintiendo, pero bien. A ver, esperemos que estas patas no te dejen al final el corazón roto. Bueno, Corazones Rotos, que es el primer single que ya está disponible en Amazon Music y creo que este viernes que viene ya en todos lados, ¿no? Exactamente, oficial en todas las plataformas y videoclip también. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo creo que ha sido el primero en grabar, ¿no? Después de salir de la academia, ¿o no? Exacto, sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Me voy a agarrar porque el picante sigue de este lado. Nadie había estrenado el bochán de nuestros dispensadores de pañuelos tan pronto. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, porque al estar nominado la primera vez, el primer programa, enseguida trabajé el single la primera semana del programa y claro, lo terminamos súper rápido en base a lo que fue avanzando el programa y al haber llegado a la final, fue el que ya lo tenía. Entonces, al salir, lo saqué enseguida. Pero bueno, por suerte, bien, súper bien. Ya la gente la recibió, por suerte, muy bien de las que lo han escuchado por Amazon Music y ahora esperando que el viernes salga en el resto de las plataformas y con el video. Qué bien. O sea, Corazones Rotos todos con ganas de escucharlo. Bueno, tú viniste a Barcelona, porque eres uruguayo, pero viniste a Barcelona por amor. Completamente. Que no creo que fuera por Guillermo Amor, el futbolista, ¿no? No. Por amor. Por amor, amor. Con la sequía que hay ahora, ¿te pensarías dos veces el hecho de venirte aquí? No, 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 no. Vendría, vendría igualmente. 100%. Todo bien, entonces, seguimos bien. Estáis ahí, tu pareja te apoya en todo momento. Exacto. O es de las que está como criticando de, ¿podrías haber hecho esto? ¿Podrías haber hecho esto mejor? No, no, siempre, siempre súper bien desde el momento cero. De hecho, fue ella la que me impulsó a apuntarme a Operación Triunfo. Y no, la verdad, súper bien. Y ¿cantáis los dos o no? ¿O solo cantas tú de la pareja? No, cantamos los dos. O sea, que se puede... Ella es un poco más tímida lo que pasa. Se puede venir un featurin, un featurin. Podría, sí que podría. Ojo aquí, ¿eh? Oh, oh, oh. Lucas, ¿qué tal? ¿Buen picante? Muy bien, la verdad, bien. Sí que, a ver, ya se nota, me está picando, obvio. Pero por ahora, soportable. Bien, 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 llevadero. Primero, yo estoy al revés. Primero los mocos antes de que sufrir. Se le va a escapar el pincing que tiene nariz, se le va a salir disparado.